En el Laboratorio Universitario de Diagnóstico Molecular de la Universidad de Guanajuato, la institución tendrá la capacidad de realizar pruebas de reacción en cadena de la polimerasa de tiempo real para la detección de SARS-CoV-2, lo que contribuirá a minimizar los riesgos de contagios entre esta comunidad. El maestro de ciencias médicas Osvaldo Rafael Ramírez Ibarra, promotor y ahora coordinador de este laboratorio, comentó que en primera etapa se pretende que este laboratorio se enfoque en la aplicación de pruebas COVID para la comunidad universitaria y en una segunda fase se abra a la población en general. Comentó, tenemos la capacidad para hacer en un turno laboral 500 pruebas, tanto toma, inactivación, extracción como en aplicación. Detallo, explico que además pueden hacer un muestro estadístico significativo para determinar si hay riesgo de contagio dentro del ambiente de trabajo o de estudios.